estuvo preso con roche rd hoy vemos cómo es la experiencia de que se levantan hasta que se duermen que comen cómo viven dentro de la cárcel kiki rap bienvenido a la peño tv muy fuerte y las ocurrencias de víctor el mejor si no hay comida todo yo pero hoy es comida preso no importa me como estuvo preso roche rd miren las pruebas aquí 24 7 eran pan a full donde estuviste preso con el punto de este vídeo que nos demos cuenta porque no sabemos mucho de roche desde que está preso verdad cómo le está viviendo dentro de la cárcel por ejemplo a qué hora se levantan en la mañana a las siete y media tempranito y a las ocho tempranito desde que se levantan desayunan o qué hacen cogen su bobito y cogen su bobito siete y media de la mañana que escoger su bobito un mañanero prender para el patio a buscar los cobardos ahí entendí a la matan la matica la matica la matica eso eso es después para el patio después para qué hora más o menos estamos en el patio ya a las ocho y media ocho tempranito tempranito entonces ahí comen o qué hacen no nos vamos para el comedor muchos a qué hora el comedor a las ocho y a las siete y media depende como tú sabes que esos policías amanecen un día aquí ya un día contento que depende como yo ahora no no hay un horario ese igual policiales de como los presos son ruling luego policías también son rurales y para abrir a las siete y media abren a las siete y media entonces yo lo que quiero conocer la experiencia como yo estoy preso me acaban de meter la victoria ahora ya yo quiero que tú me enseñe cómo está preso que se desayuna ya a veces producción yo aquí trajo un viaje de vaina que tenemos los plátanos que a veces el plátano maduro plátano maduro a veces vienen mitad maduro y mitad verde y también se le meten todo esto que no le echamos ni una gotica de sopita ese a la candela así el codito así sin salud esto es codito a la candela a la candela se llama exactamente ok entonces vamos a ver ponme un desayuno como es para que eso lo obligue para que eso lo viva que eso hacemos así agarra maíz para que allí le a que allí le montamos una y le haya ya la tiene prepararemos montaje tiene tanto para este este para los bobitos que aparecen los los contrarios la montamos en dos para que se meta dos veces el tipo tiene es verdad que lo hacía todos los días y lo único que tiene seguro el pan y es porque lo cambia aquí el agua y aquí la comida aquí la cucharita plato está jodón ese plato es un plato mío como cucharas no es la cuchara claro ahí tenemos dos ok gracias este es mi cuchara este es para que ustedes vean y dejen su like porque yo estoy seguro que tú el que estaba viendo este vídeo si no está preso no se sabe tu truco entiende si pero el cuchara tiene hambre porque yo lo vi rápido yo sí tengo hambre mío mire ok entonces agarramos agarramos el arroz este es mi plato verdad guau mangamos ahí ya ya tú sabes de desayuno de desayuno esto es un 8 de la mañana que estamos cuando están caliente cuando están frío y arroz cuando están caliente que le dan a veces dan sancocho no se sabe de qué son más de siete carnes más de siete carnes que lo más raro que tú llegaste a comer la cárcel un sancocho que es un día de un aguacero un día de un aguacero se llenó se llenó se llenó la victoria ese día se llenó la victoria el sancocho tenía tal gusano no le paró nada ni nada ni nada proteína no le di en alto con carne fuá este es mi arroz ok para servirme con esto y para qué y para qué esto que lo que hay es el jugo carlos para hacer el jugo a por esto es azúcar en este pote miren y para qué el azúcar es el jugo que tú pensaba y qué fruta es amigo pásame pásame el agua aplique yo quiero pregar como la vaina del agua con azúcar y por qué tú miras y no porque qué ching me dieron qué es eso que comen mucho tú supiste lo que le hacen que le hacen te hacen comerte dos cubetas de comida cubeta no es de qué queda ni nada cubeta y para qué para que no sea mañoso tiempo espérate tú me acabas de echar rojo y tú me va a echar codito arriba del arroz pero ese es el carbohidrato de carbohidratos aquí miren aquí miren aquí a yo tengo mi arroz con codito me está entendiendo ese es mi desayuno de hoy ocho y media de la mañana en la victoria hola ya tuve mi mañanero ya salí al patio y que lo que por qué habito el más yo soy el preso que está caliente como para que el coma porque se acostumbra que tenemos que hablar oíste tú ves como es cuando yo escuché algo así después de que te dan gol pero no es así espérate no pues ya no tenemos que hablar qué significa cuando tú le echa además a un preso en el comedor verdad ahorita tenemos que hablar que no es lo que yo no quiero ya yo no quiero yo no quiero yo no quiero yo no quiero no quiero en una entrevista y no lo escuché coge para allá no le parece tu mamá que ni venga por aquí para que tú lo van a dejar como un colador es siempre con el micrófono cerca entonces ya este es mi desayuno a rojo porque lo que porque le haces que come mucho dame mi cuchara no es que le pasan de que coge muco es más o está mudado con ti papeles mudado mudado si tú no tienes ni que comprar ropa ni comida ni nada y te van a mantener de tigres no tienes ni que ir a buscar el chavo ni nada que uno te lo va a llevar clásicamente ya ok entonces para beber mi agua con azúcar como que yo la voy a bregar vamos a ver esto está muy bonito esta es la parte que no está en la victoria que no es tan bonito entonces yo que tanto de agua le he hecho ahí no hay algo que en dulce ok agua algo que en dulce y le he hecho azúcar el agua está de agua en la victoria agarrame ahí agarrame lo que a ti te acostumbran chiquito eso es lo que tú va a aprender esos son jugos naturales de monte ok ese me agua con azúcar yo abrigo ahí me agüita con azúcar este desayuno nada más queda hasta el final del vídeo para que te enteres como la vida entera y una pregunta por ejemplo rochie rochie tiene otro tipo de servicio me imagino ahora mismo pero yo digo yo digo por ejemplo el cometo mismo o el brega menor a él lo brega mejor a él le cocinan los tigres el que tiene sus cuartos está ligado ten cuidado que después lo que tú dijiste yo no quiero que me cocinen no 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 yo no quiero ni comer yo no quiero ni comer no es el expreso nuevo por el que se sabe el sistema no coge esa puerta tú sabes que yo quiero que tú le explique a carlos los bobitos que se alman ahí en la fila del chao lo que se arma el juguero el chao es el comedor verdad porque le dicen chao la comida ok la comida es que tú la tira para arriba y no baja para abajo como eso y entonces cuáles son los bobitos que se alman en el chao los bobitos que que quiera comer adelante hace su desorden como yo tú sabes una fila yo me subo arriba de un banco alto y me tiro por arriba tú salvo por arriba de todos los presos y me meto y paso para aquel lado ya yo estoy como en quien dice esa te cuela te cuela me cuelo por una brecha que dejo un pedazo de carne como mi verdad ocho de la mañana ocho y medio de la mañana ya que yo hago después o coge para el play al play de pelota explícale a ellos ahora que en ese play fue que tú llevas de arroches rapía claro hoy yo llevé arroches por un chamaquito que se llama lilo más en guaricano y medio que lo que tú no conoces menor de los frales como él así 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 el vino preso nuevo vamos a buscarte lo llevamos para el play lo me lo pusimos ahí estaba rapeando con nosotros normalmente lo supiste verdad cabe destacar que puede algunas cosas que usted le choque de este vídeo pero es su testimonio lo que él vivió en la cárcel realmente entonces cada qué tiempo tú vayas roche tú lo veías a diario roche me mandaba a buscar todos los días te mandaba a buscar para su celda no para el play para el play para su celda como que te manda a buscar dile a kiki que venga y para qué era que te llamaba si no era para recortar si no era para rapear tú era que pelaba roche dentro de la cárcel de la cárcel y tú también rapeaba y rapiaba por vía mía vamos cerquillo vamos cerquillo con gilet entonces fuimos para el play si mola vaina cuando volvemos a comer ahorita a la 12 a la 12 12 en segundo estamos otra vez el chavo que yo como a la 12 ahora tú puedes comer lo que den arroz con berenjena arroz con tayota arroz con huevo harina a veces arroz con huevo si mira pero yo me doy unas alturas de arroz yo estoy aquí preso pero yo me estoy dando lo que se come el preso del día me estoy dando de una sentada que esta gente aquí hacen la comida divaria dime tú no que esté preso yo pueden hacer hasta plátano con huevo en la 12 ok aquí estamos un chiste plátano maduro con arroz y huevo la ya también medio día muestra de huevo perdían tanto no arroz y huevo era plátano con huevo eran dos cosas nada más plátano con huevo que hay que hacer nuevos platos exacto ese es mi medio día yo agarro con mi cuchara verdad fue normalito hágale ahí mío no está entendiendo a mi plato aquí mira 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 es así que se comen los presos la victoria a un nuevo medio plátano este es mi plato para que ustedes vean lo que puede estar viviendo todo el que está ahí adentro entonces carlos lo que no sabe una cosa que hay allá y los chavos en el piso también se lo comían los presos no sabes el chico o sea la comida en el piso si se lo comían explícalo un chico quizá para que él sepa tú sabes los presos después que se agitaban botaban echado venía uno lo recogía cual lo tapaba y se lo llevaba para dentro cuando llegaba ocho y nueve de la noche tu vuelo aquí tú sabes te pasaban tu vuelo aquí como eso un vuelo que tú como que él dice un ejemplo tú estás cocinando no es la un género 200 pesos tú dice bueno ya yo tengo el arroz aquí el chavo el chavo que bien tú sabes tú lo recogiste lo limpiaste del piso del piso del piso lo llenaste en una calle lo llenaste llenaste una cubeta de chavos del que votan tú vienes con esos 200 pesos compras 200 pesos de pollo porque es una gracia es una vaina y lo disfraza ok se tu agarra busca 20 platos de esos que están en el zafacón y lo pone nítido y sale con tu chavo aquí ya vuelo aquí aquí arriba aquí ya a veces con dos platos tu vuelo aquí a 25 pesos ya con 8 a 25 y a 50 pesos a 8 que tú le vende el plato en patates y ya lo ganancias una cubeta llena el chavo ahí pues fue la diferencia de 25 lo de 50 no que te echan más y depende si ya pasa de 50 comida buena que tú estás comprando tu arroz está cocinando y sale a vender 12 del mediodía terminé de comer que hago yo en la cárcel así tú buscas un chavo lo vende tiene 10 pesos en los bolsillos lo venden ahora no tú entras para el chavo saca un chavo lo venden 10 ya busco otro chavo lo venden en 10 tiene 20 te va para el play busco un socio fuma y te mata el día entero ahí o sea que es básicamente esa es la parte que se extiende durante el día ok entonces llegan los raperos ahí llegan los que juegan pelotas y todo el mundo se junta en el play exacto sea todo a pesar de que sea raperos que sea gira en torno al play para que tú veas lo que el dominicano tal vez una cárcel de españa no sé sea diferente sea alrededor de un estadio de fútbol o en sudamérica me imagino que igual pero aquí el play de pelota de béisbol que frenamos todo el mundo soy ya que se habló de comida ahorita y quiero que te explique cómo comen los presos en la plancha en la plancha en la plancha en la celda del castigo se llama la plancha la celda del castigo es un bobo si tú comes mucho va a rebajar te va a rebajar si bebes mucha agua te la bebiste también si come mucho te la comiste también si tú bebes mucho te ponen a jala 34 cubeta con la boca sin haber agua a llenarla con la boca como si escupiendo no pegándose del tubo y echándole en la boca en la cubeta si bebes mucha agua si come mucho te hacen comete una cubeta una cubeta entera de chao de resto de comida y una pregunta cubeta llena en esa celda llegó la comida de los presos en cubeta que la llevan y en esa celda tú hace tu necesidad de ahí mismo ahí mismo delante todo el mundo todo el mundo en cuero ahí no se puede tener ropa ahí en cuero y si hay un sueño se te tocó estar en claro yo corté par de gente y me cortan a mí y me cortan ahí peleando y cosas mire que enséñame enséñame esta cortada que está esta se ve clara se llama esta ven enséñame esa se ve nítida como te hicieron eso está muy bien grande eso fue un preso que me pasó por el lado tirando y le esas porque quería esto no habia hecho nada nada cortan aquí que es raro de baratan casi en una mudanza lo montan de una vez la mudanza la mudanza es una carretilla como en quien dice yo te trompí eso en el patio y nunca te pedí excusa y te miraba mal ahí te la cobran agarra un pote lo queman y te echan pringo te derrite un pote te escriben kiki raco mi nombre por todos lados también con una gilesa a uno que descansen para ese menor de villamella le mochan el pene se lo metían en la boca le mochan la garganta le metían vela por la garganta y todo agarra un par de haitianos lo guindan también hay muchos haitianos ahí adentro y él se ríe pero hay muchos haitianos ahí adentro no normal llegan 30 años por un atraco de unos chinos y los cuartos nunca lo vienen y fíjate que ahí no tenemos nada que ver los dominicanos nada más que ponemos la cárcel unos días nos atracan unos chinos no porque yo yo parece que llega una rotura bacana y cayen cayen con un par de pesos los prestos le llegan a un antiano que llegan con 10 mil dólares y h si fue un par de pesos lo metían en cubeta de en cubeta de de la iglesia los cristianos la metían ahí abajo la comida lo pasan para adentro cuando los prestos le llegan a esa vuelta los policías lo metían para la plancha cuando llamaban a par de presos le digan mira agarra un artiano de eso y guindalo asustándolo para que él canta donde están los cuartos cuando ellos vinieron a llamar para atrás mira el muchacho lo guindamos pero se quedó muerto entonces guindan los otros dos y lo guindaron a los tres muertos los tres entonces como a qué hora lo empiezan a recoger ya que van para hacerla a las cuatro de la tarde a las cuatro y a las cinco y media ok 45 y media los policías lo trancan y no hay cena o dan la cena como a las seis de la tarde a las cinco y media cuando lo trancan ahí la cena antes de entrar ok ya cuando están pintando el pito es porque están están dando la cena ellos empiezan a pitar los policías es decir conteo llega con la cena tú coge tu chao y te va para tu para tu celda por ahí mismo por lo general que suelen cenar allá con lo dan plátano con huevo otra vez plátano con huevo el mismo la mañana que sobró seguro lo suelta harina negrito harina negrito mírenlo aquí harina de negrito para el que es de fuera de república dominicana eso es un tipo de harina vamos a ver qué trae saber yo no sé ni definirlo exactamente un tipo de harina porque lo que trae harina y muchas otras cosas pero una harina que solemos comer aquí en los dominicanos y es como un puré vamos a llamarle como un puré pero esa harina es clásica porque la que dan allá tú sabes que es una ni leche ni azúcar nada es más líquido esto está demasiado bueno para ser de cárcel atención delay lo hiciste demasiado popi a pesar de que fue tu primer día la instrucción decía la instrucción entre por favor entre por favor y pasen el micrófono a esa verdugas a la peña oigan oigan viene la popada yo preparé arena de negrito porque no la encontré hecha y yo nunca la había hecho y dice muévelo hasta que entonces ya lee las partes en inglés porque está en español del otro lado está ahí volteado y ahí está en españa y una pregunta mío usted cree que los presos leían las instrucciones de eso allá se come sin pres es sin leer sin leer verdad como como era la vuelta oye dile ahí dice y primero lo lee en inglés entonces como que como que lo hacen allá sin leer normal es ruling pero explícale también también el problema que tú tuviste en el chavo con el preso que fue mil puntos mil puntos como así o un preso me dio un batazo de que porque tenía más años que yo así él no te habló mucho porque nosotros teníamos una banda y en el comedor y si tú llegaba como entendiste tener el banco no es del banco para uno comerse su chavo nosotros te decimos mira no te sienten en el banco de alante que lo tenemos vendido como como que lo tienen vendido a cinco presos cabe cabe diez presos ahí agarraban los 10 viejos de los día 10 están sentados los 10 ya usado ya no tenemos vendido y entrado hay entró y se sentó en el banco tenemos como siete presos que le hemos vendido el lado y él se sentó y le digo yo manito mira tú no vas y ese banco es de los guaricaneros pero dice yo que tengo el x tiempo preso usted es preso nuevo me va a meter cabra a mí y está bien quédate ahí yo me senté ahí había un par de coritas yo hice esto pero no habla mucho no hay que discutirá de ahí ya quédate ahí ya vemos ahora y ya para allá y ya lo sacamos del coro como fue cuando yo salí del comedor le me dio un patazo pero por la espalda por el trato no me apareció de la nada y me dio un patazo por ahí y entonces la respuesta era eso no era día de visita uno quedó frío normal cuando estamos en la celda estamos sentados pero como frío se le dan un patazo cuando estamos en la celda está jugando dao no se quedó así no está jugando dao eso me gusta porque eso es algo que se hace mucho en la cárcel verdad que es el dao para el que no conoce lo que el dao tirando dados verdad el dao tiras de doble 3 ganaste si tiras de 1 y 2 perdiste si tiras de 4 perdiste empiezan a tirar dados y apuestan dinero con eso pila de cuartos pila de cuartos lo que se ganó en toda la marrulla de vender comida del piso la vaina se tiró ahí eso te puede ganar 50 mil pesos y lo puedes perder los días también ok tú sabes cuando estamos ahí sentado me dice el tipo tipo se quedan observando me mirando y le digo yo creo que dale para acá para que fume al mismo tipo al mismo tipo le digo estábamos ahí sentado me dice el compañero cuando él se va mira mi loco tú tienes hay que hacer algo con ese tipo yo dije no tranquilo me dijo compra algo para que aguante tu palo y normal compra algo para que aguante tu palo te dijo a ti los policiales iban a joder a él y porque a él porque le dieron el batazo que lo que es mil puntos yo te voy a decir ahora es que él está ya yo entiendo es que viene tu venganza por el darte un batazo y tú te estás preparando para el castigo te van a poner los policías no me estoy preparando yo para aguantar los golpes lo que le voy a hacer a él ok tú sabes el tipo el tipo le dije yo es representante que no que sueltenme una vaina que yo sólo traigo mañana de justicia tú sabes una sustancia aguanta los golpes cuando cogí para allá fue te digo yo que lo que le va a dar al mismo tipo me dice no no yo no le doy a eso cuando salimos por la mañana el conteo tú sabes había allanamiento ese día había los policías entran por eso fue como a las seis pico la mañana los policías entran revisando los celda yo agarro un gilet como esa donde está la gilet aquí ahí está hay varias gilet exacto agarrate una gilet como es así esa gilet la puse doble y el tipo estaba hablando con lo que saben de la celda estaba hablando normal que tú sabes un preso viejo es corita de cuando yo lo agarre por el poloche tú supiste tenga valle de ese mil puntos que lo que desde ahí hasta abajo abierto lo abrite entero de aquí arriba hasta abajo hasta abajo y no sé no no para que están los policías pero vivo claro pero pues pero tiene todos los puntos claro y porque murió aquí afuera murió lo mataron problema tú sabes que bueno yo no sé si me va a seguir cayendo bien la comida después de esta historia pero entonces ya me van a trancar ya vamos para hacerla y antes me van a dar mi cena harina de negrito verdad el puré que yo estaba hablando para los internacionales mírala aquí la harina de negrito entiende piensa que eso como un puré y yo lo meto ahí mismo en mi en mi en mi biliguel para el que no entienda biliguel es esto es república dominicana me imagino que viene de big leader pero es el biliguel aquí fuá y esa es la cuchara es la vaina entonces uno dilen yo estoy seguro que no estaba tan bueno ayer la cárcel esa vaina está una está demasiado bueno pero estamos entendiendo estamos dando la experiencia me di merino negrito y me puedo ir esta vaina chocolate en polvo eso lo usaban allá mucho la visita la visita lo traía entonces los tigres tuyos que uno como que los rispiaba de una vez si no nos sirve para nosotros te lo vendemos a ti que era un popi mucho popi los financieros por ejemplo se juntan con ustedes no no usan tu sabes para para los mandados y para hacer diligencia y uno le llega ellos nos sueltan los billings como el que dice el popi que le dan a toque nos dicen que lo que menor yo quiero vender esto pero me da vergüenza entonces uno sale para afuera y lo vende nos liquidamos por el mismo como entonces entonces préstame el agua porque yo quiero enseñar también la experiencia para el que nunca lo ha hecho yo sé que casi todos los dominicanos en algún momento hemos hecho una un chocolate entiendo entra 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 entre coge el micrófono me choca mucho muchas de las cosas que han dicho lo popi en la cárcel están en el mismo vamos a decir la misma ala es porque uno ve que la película la cárcel está ok ya volvió la luz esto es parte de latinoamérica pero sobre todo últimamente de mi país lamentablemente dale tú tenés una duda mi pregunta es mi pregunta es porque tú entraste con un clic eso para defenderte por si el kiki está aquí ya contigo porque con eso ya no puede contigo la que no se usa eso tú vas a contestar ahora déjame dejarlo ahí sigue está nerviosa ok ya soy muy pregunta es no exacto en las películas uno ve que los en la persona tan dividida por ejemplo la gente que está por crímenes financieros políticos también una de la cárcel las personas ya normales que no vamos si tienen esa posibilidad económica también en otro lado aquí así o popitan en un lado y así tan dividido o esto el mundo junto lo copi van al mismo chao hace la misma fila no es sólo elige tú porque hay algo que se mueve los cuartos tú dices yo voy para acá para acá tú te vas una celda de más o menos de gente que tengan su dinero y una gente y una celda de que no tiene la única diferencia que tú puedes ver que la celda de nosotros puede ser ruling y la de ustedes no que lo que es ruling háblame bien definenme como tú a que aprendí aprendí a un calor de pinga tú está para un lado y cuando viene a ver bien un moreno corriendo te llene sudor del mismo del tú acotado viene otro corriendo con una pinchera y te dejan caer ya una banda ruling y la de alaca y el duerme en el cuero no es no se duerme en cuero y si tú quieres dormir en cuero duerme en cuero de madrugada se te tira un preso con una banda en la mano de si no te deja bregar te bregamos cuando viene a veces uno de los más asesinos más grandes y entonces en alaca lo que son más clásicos en alaca tú sabes que eso es algo algo más más especial tú sabes que hay aire no si tú le entras y venden una consola una consola y no se usa como como un apartamento y una pregunta si yo no quiero yo soy un tipo tacaño me metieron preso llegar a la victoria y no quiero dar un peso ni por cama ni por nada yo no quiero comprar nada que yo hago pero tengo una habitación en el piso en el pasillo allá afuera ahí tú solamente ese tú ese es tu lado después de las 11 como después de las 11 hicimos que dormir a las 7 de la noche no porque no porque es el pasillo no existe en la celda del patio tú te duermes con un teléfono en el pecho y te lo llevan te llevan un abanico echándote aire viene uno te echa aire con un cartón el otro de pagando el abanico yo juraba yo jodía en mi colegio por allá de jodiendo de verdad me siento estafado estamos aquí entonces esto es el chocolate dios mío llegó llegó entonces un tipo que me está visitando una vaina me trae mi chocolate normalito pero 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 eso demasiado coco yo estoy claro pero yo soy gordito y yo a mí me gusta mí no entiendes mira mira reguero que yo me hice mira a mí me viran en la cárcel y se llevo todo eso verdad no dime tú es un súper de rebasso no que tú botas verdad verdad pero vea pero tiempo 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 porque yo dije a mí a mí el que me visitó a mí me trajo eso al que al que se lo dan les puede echar mano dime tú tú haces lo que tú quieras con lo que te traen pero pero no no se lo roban no se lo roban los demás pero tú manda tú vives con presas si tú eres preso nueve y te trae una compra y en un solo día te la gastan la visita de qué hora qué horas son mano en ese en ese medio eran de 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde ah bueno el día entero están llegando visitas ok me trajeron mi vaina ajá una ronda es difícil tener una misa en la cárcel porque si todo el mundo se roba el abanico se roban la comida es bacanísimo eso ahí adentro se nota si se nota que me estoy esperando dime tú ya te tratan como lo que tú eres tú llegas de preso nuevo ya tú sabes que mami viene ahí con un comprón ahí te dan un lado clásico no es el preso nuevo tienen banda que por ese yo corto le llega ese mensaje que te dan los otros presos ya tú llegas de tu mamá te evalúa la semana te dice bueno tú puedes durar tu mamá como así o tu madre mamá adentro de la cárcel hay una mamá no la mamá de fuera de la cárcel de una compra que te pueden llevar ya 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 te lleva una compra más o menos de 10 libras de arroz 10 sopitas un galoncito de acerte y tú la llevas tú al fin preso nuevo la lleva a la habitación ya cuando tú pestaña dice que tú vas para el baño y el preso viejo están cocinando el arroz se fueron las 10 libras y tú estás mami ponme una recarga ponme un envío lo que tú puedas pero que vamos a vender los tenis hasta que mami llegue vamos empeñado hay como casa de empeño allá que tú pero como uno tira flow como en el patio como tira flow tú vas a salir en pinta todos los fines de semana allá normal se vive una corrupción de pinga ay dios mío entonces estamos hablando de la comida verdad en la productora media pop y tú le pediste las cosas que se que se consumen allá pero me imagino que el pan obviamente sí cuando se suele comer pan y como que se le mete adentro por la mañana un dan cocoa con pan por la mañana ok la cocoa ida esto puede ser un desayuno cocoa con pan mira 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 tengo mi cocoa ahí es el mejor desayuno es el mejor desayuno de tamarindo le eche mucho chocolate verdad la que da media le pasan la cocoa por arriba la dan pura la dan pura y así la cocoa así bueno la cocoa es pura esto era otra opción para el desayuno que dijimos ahorita que era arroz con codito pero esto es probable arranca y coja un pan ahí esto es probable que también se haya desayunado que el pan yo me imagino que tú le das hondidita verdad claro una vaina bien pan con chocolate así yo vine a comer hoy yo vine a comer hoy tengo hambre prueba prueba tu desayuno de expreso que lo que hay que tú nunca comí el pan con un chocolate y mucho chocolate y le chete que sabe a agua dios te eres libre de caer preso un día no le echan leche no es con agua como gol oye a hoy esta vaina ya yo entiendo para que la leche tú le dices de ella que tú come con coco y vainilla atrás de con la leche usted ve leche ya haya eso que comprarlo aparte de verdad explícale a ellos qué es lo que con se come ya sopita si no se lo trae a la visita a la visita a la visita y como preparan esto una sopa instantánea una agua caliente normal el precio de la llave lo jode mucho de la llave de la llave claro el agua de uno bebé y de bañarse y de esto tú te bebes el agua de la llave puede que haya gente viéndolo de países desarrollado este vídeo y le parezca normal a que beber agua de la llave pero en mi país no se puede beber agua de la llave eso ya te cortan por un turno de una llave como así porque la llave no las no hay llaves y que en cada en cada no hay una sola llave en el patio de los dados en el patio de los dados que está la llave o sea juegan tanto dado ya que no es el patio es el patio lo dado el patio del dado ya despídeme rapeando supiste oye como que dice oye cuál es el tema que viene para la calle y yo sigo pinteado 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 con el f en el bolsillo wow 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 y la mala rankeada y yo rankeado el 15 pasado de brillo wow 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 yo no soy de jamalca ni de china yo no soy de miami ni tampoco de argentina yo soy de dominica la droga de la esquina y tenemos mami que parecen sayayina yo no soy de jamalca ni de china pero que ha pasado yo no soy de miami ni tampoco de argentina yo soy de dominica la droga de la esquina historias hay mucha de la cárcel esta experiencia yo estoy seguro que nadie que está viendo este vídeo la ha vivido a menos que esté preso así que deje sus 60 mil likes porque tú sabes que con el doble c que se gana en el dado así que son 60 mil likes para que hagamos una segunda versión hablando de historias en la cárcel vayan a apoyar ahí a jalapeño tv kiki rap búsquelo en instagram la ocurrencia de víctor el mío y obviamente vea ese vídeo que también que bastante bacano no